Después de la guerra protagonizada por Teófimo López y George Cambosos, el padre de Teófimo no aceptó el resultado y hace unas pocas horas dio unas declaraciones que para muchos fueron catalogadas como absurda. Todo el mundo sabe que Teófimo ganó esa pelea. Todo el mundo estaba molesto. Abucharon la decisión en el Madison Square Garden. Es una maldita pérdida. Nunca debería haber peleado por Dazán. Debería haber estado con Top Rank, porque esas son las personas que realmente nos aman. Y aprendes de tus errores. Así que volvemos con Top Rank, expresó en un diálogo con Second Out, intentando responsabilizar a la cadena que se encargó de la transmisión de la pelea, como si es que hubiera existido una mano negra, y dando a entender que Top Rank le puede hacer ciertos favores. Declaraciones que cayeron muy mal a la comunidad boxística. Además, esto también es algo totalmente ridículo, pues basta ver cómo terminó el rostro de cada boxeador para ver quién realmente ganó. Pero eso no fue lo más polémico. Y es que, también dijo que su hijo nunca debería haber aceptado exponer sus cinturones ante cambosos, que fue un error. Por lo que en conclusión, no habrá segunda pelea entre ambos. No habrá revancha. Hombre, este fue un error. Vamos a subir a las 140 libras. Pelear en febrero, y luego pelear contra Josh Taylor. Esto no cambia nada. Fueron las palabras de Teófimo Senior, demostrando que aunque tengan la oportunidad de recuperar sus títulos, ya no los quieren. Para muchos expertos del boxeo, el padre de Teófimo fue uno de los principales responsables de la humillación de su hijo. Y es que, recordemos que antes de la pelea, el padre de Teófimo siempre repetía que noquearían a Cambosos en el primer asalto, que Cambosos era un donague, que iba a hacer una pelea muy fácil, e incluso, casi se va a los golpes con el padre de Cambosos. Y esto, debido a que él creía que les habían arruinado los planes de pelear contra Josh Taylor. Sin duda, una total locura, debido a que Cambosos era su rival mandatorio. Además, a esto hay que sumarle que el padre de Teófimo hizo un pésimo trabajo de esquina. Y es que, en vez de regañar y señalar los errores que tuvo su hijo en cada round, él simplemente se limitó a insultar a Cambosos, y a decirle que estaba ganando la pelea, mintiéndole. Algo muy distinto a lo que hacen otros entrenadores, como por ejemplo Didi Reynoso, que vimos que cuando uno de sus pújiles va perdiendo la pelea, se lo dice, y los regaña. Esto sin duda expone el pésimo trabajo que hace el padre de Teófimo en la esquina. También, hay que señalar uno de los principales problemas que tuvo Teófimo por culpa de su padre, y es que, este señor, le ha pasado la soberbia a su hijo. Y en esta ocasión, eso desencadenó que subestimaran de forma exagerada a Cambosos. Cada vez está más claro que Teófimo sí estaba en buenas condiciones en la pelea. Sin embargo, como les digo, su problema fue subestimar al rival, no le dio el crédito que merecía, y por ello fue aplastado. Se volvió muy fanfarrón desde que ganó el título contra Lomachenko. Se enfocaron en la pelea contra Josh Taylor, y no en esta pelea. Es más, vimos como Teófimo quería acabar todo en el primer round. Sin embargo, Cambosos lo envió a la realidad, mandándolo al piso. Algo que muestra claramente que Teófimo no estaba bien preparado. Algo muy distinto a lo que pasa en sus otros combates. Y es que, generalmente, Teófimo López nunca entra de esa forma. Siempre estudia un poco al rival, pero no lo hizo en esta ocasión. El padre de Teófimo fue el que introdujo a su hijo al mundo del boxeo, aprendiendo de tutoriales de YouTube y de películas de acción. Y aunque quizá esto puede ser criticable, un hecho es que esto les funcionó. Sin embargo, tal parece que para que Teófimo vaya al siguiente nivel y se recupere de esta humillación, necesita mejores preparadores, porque aún está muy joven y podría aprender muchas técnicas. Por ejemplo, el Canelo Álvarez, cuando tenía la edad de Teófimo, era un boxeador que aún tenía muchas carencias boxísticas. Sin embargo, ahora ha mejorado un montón. Clara muestra de que Teófimo tiene muchas posibilidades de volver a cerrar bocas. Pero, para hacer esto, debe alejarse de su padre, ya que sin duda es una mala influencia por su poca humildad y por su exceso de soberbia. Y no lo digo yo, casi todo el mundo se está dando cuenta de esto. Y esto es evidente cuando uno va a la entrevista que tuvo el padre de Teófimo en ese medio, y ve la cantidad de dislikes y críticas negativas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Teófimo debe cambiar de entrenador? Dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el siguiente. Chau chau.